Bueno gente, como dicen, todo lo que empieza tiene que acabar. Así que sí, hoy llega a su fin la primera temporada de la Grand Prix, una temporada bastante potente para inaugurar el nuevo Crash Team Rising Nitro Fuel. Y la verdad fue increíble, nos regaló nuevos personajes, contenido y una nueva y épica pista original, Twilight Tour. Sin dudas, esto nos hizo ver los primeros diseños creados originalmente para este remake. Y es increíble, algo que siempre soñamos, algo que ya es realidad. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿Qué pasará cuando termine esta temporada? ¿Qué cambios habrá en el juego? ¿Cuándo empezará la siguiente temporada? ¿Obtendré el card del campeón? ¿Qué tan complicado es conseguir estos premios? ¿Podremos ser jugadores casuales o tenemos que ser unos malditos viciados? Ya lo veremos. Y ahora sí, sin más que decir, hagamos la cuenta regresiva y veamos qué sucede. Yo siéndoles sinceros, y muchas veces se lo dije, aparte pueden ver que no conseguí la skin de Tauna. Fui un jugador menos que casual, directamente no jugaba, solo lo hacía para grabar los videos o cuando tenía tiempo. Así que no me veo con muchas esperanzas de conseguir el card del campeón. Aunque ¿Quién sabe? Un suscriptor amigo, Nicorrio, hizo la cuenta hace unos días y supuestamente estoy en el apartado de los Nitro Points. Pero desde entonces tampoco he jugado, así que vamos a ver. 4, 3, 2, 1, finalizado. Actualizado, actualizando, desafíos del gran premio, regresa al menú principal. O sea, a ver, ¿no van a sacar a la miércoles total? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si entramos acá, el gran premio terminó. La próxima temporada empezará muy pronto. Y ahora sí, lo voy a hablar de la próxima temporada. El premio terminó, felicidades a los ganadores. ¿Quién es el ganador? O sea, no sé quién es el ganador, chicos. ¿Gané o no gané? Estoy como bloqueado, como un candado ahí. ¿Qué onda? A ver, a ver, vamos a comprobar. Creo que no conseguí un carajo, chicos. No conseguí un carajo. Confirmamos acá. El gran premio terminó. Uy, me salió la notificación. A ver, sacamos esto. ¿Tengo, tengo o no lo tengo? No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. No lo conseguí. No lo conseguí. O sea, fui un jugador casual, chicos. Me cago en todo. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahí lo, ahí, ya está. Ya está. Ahí lo tenemos al car del campeón. Siempre lo vamos a tener. Al menos lo probamos con un bug y todo. Pero esto fue bastante, bastante sad. ¿En serio no lo obtuve? A ver, si entramos acá. A la gran pricks. Bueno, nos va a salir lo mismo, ¿no? ¿Nos va a salir lo mismo? Sí, nos sale lo mismo. No conseguí la skin de Tauna. No conseguí nada de nada. Tengo acá el car. Es que pensé que iba a estar dentro de los premios. O sea, qué sad. ¿En serio? Esperen, chicos. Esperen. Creo que sí obtuve el car de campeón. Pero aún no nos dan los premios. O sea, qué carajos. Hice la cuenta y todo. Y estoy dentro de la tabla de los Nitro Points. Estoy en el 5% de los mejores jugadores sin jugar. Es que literal. No hace falta ni siquiera jugar para obtener este gran premio. Yo pensé que íbamos a tener que ser unos malditos viciados. Pero no. Así que gracias, Vinox, por regalarnos todo esto. Es que... No me lo puedo creer. En serio. No me lo merezco. Sinceramente, no me lo merezco. Así que, en fin. Ahora sí. Respondamos algunas preguntas. ¿Hace falta que seamos unos viciados para obtener todos los premios? Bueno, mi respuesta es no. Literalmente yo no jugaba nada de nada. Porque si lo hacía, hubiera obtenido las skins y el card del campeón sin ningún problema. Aunque lo obtuvimos de todas formas. Qué carajos. Así que, si jugamos un poco todos los días, tendremos muchas posibilidades de obtener todo. Así que, no se preocupen chicos, jueguen la temporada, la siguiente temporada. Que no va a pasar nada. Esto va a ser súper fácil, sencillo y para toda la familia. Es que, en serio. Sinceramente no me lo creo. No me lo merezco. No me lo merezco. Y ahora, ¿qué? ¿Para cuándo la próxima temporada? Bueno, podríamos pensar que tardará. Ya que no han anunciado nada aún. Pero recuerden, esta temporada empezó el 3 de julio. Y su trailer se anunció el primero. Así que si, en teoría, deberían lanzar un trailer el primero de agosto. Y empezar la temporada dos días después. El día 3. Así que apuesto todo y hasta confirmo que esta misma semana, el sábado 3 de agosto, empezará la nueva temporada. Esta se llamará Back in Time. Y traerá consigo a Baby T como protagonista. Además de Baby Crash y Baby Coco. Y aparte, la nueva pista. Prehistoric Playground. Es que se ve hermosa, literal. Yo sé que se filtro y todo, pero no la quise ver. O sea, quiero reaccionar a esta pista cuando salga la temporada. No quiero spoilearme nada de nada. Así que chicos, con muchísimo hype vamos a esperar el trailer nuevo. Así que suscríbanse y activen esa campanita. Porque en este canal vamos a subir muchísimo contenido de Crash Team Racing Nitro Fuel. Y de Crash Bandicoot. Y también esperaremos para septiembre, chicos. En septiembre, si todo sale bien. En septiembre, chicos. Se viene Spyro a Crash Team Racing Nitro Fuel. Es que es increíble. Un crossover súper épico. Es que te da mucho hype porque no revelaron nada de nada. No sabemos la pista. No sabemos los personajes. No sabemos nada. Así que chicos, vamos a esperar con mucho hype ese día. Que si todo sale bien, como dije, vamos a tener la tercera temporada el día 3 de septiembre. Así que, como dije, suscríbanse y activen esa campanita. Y también dejen su buen like si les gustó este video y les sirvió de algo. O bueno, si se quedaron hasta acá. Así que chicos, yo no digo más nada. Me voy en mi car del campeón súper feliz. Aunque todavía no entregan los premios. Yo estoy dentro. Y si no lo estoy, ya voy a hacer un video súper sad. Así que chicos, se cuida mucho. Y nos vemos en la próxima temporada. En el próximo video también. Porque mañana voy a subir un video súper uff. Súper no apto para cardíacos. En serio. Y también si no vieron lo que es el top 5 pistas de CNK. Porque la verdad que ese top lo subí bastante tarde. Por acá arriba les voy a dejar una nota o al final del video. También por acá les voy a dejar los patrocinadores. Muchísimas gracias a todos los que se unen en el canal. La verdad que les agradezco mucho. Y también recomiendo mucho el canal de Jet. O sea, él es una leyenda en el canal. Y por eso estoy recomendando su canal. Porque se suscribió a este canal como leyenda. Y la verdad que me pasé por su canal. Y es muy, pero muy pro en Crash Team Rising. Así que pásense. Comenten su último video que yo les voy a estar respondiendo a todos. La verdad que es increíble. Tienen que ver en el top que está este tipo. Es súper guau. Es que en serio. Se podría haber suscribido y todo. Pero de que es pro, es pro literal. Así que chicos. Ahora sí. Sin más que decir. Se cuida mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete!